Embargan la casa de la hija del expresidente Cristiani y los gorgojos Carlos Esperanzo Araujo y la momia de Paolo Luers se encachimbaron y salieron a defender a la pobrecita familia Cristiani, que ahí humildemente vivían coyol partido, coyol comido. Claudia Cristiani, la hija del capo de la mafia marinera, dijo en una carta que tenía el corazón roto por la pérdida de su hogar, que eran una familia honesta y que nadie podría borrar el gran legado de sus padres. ¡Qué hijo de puta! Y en otras noticias, el veterano y excombatiente Maestro Rochi desmiente los rumores sobre su supuesta muerte. Dice que no estaba muerto, andaba en zumbereta, no estaba muerto, andaba bien arriata. No estaba muerto, andaba de parranda. Y aunque lo hicieron hombre muerto, él sigue vivito y coleando. Y con los coyolitos puestos en el mismo lugar. ¿Qué? Nosotros aquí estamos vivitos y coleando. Como próximos días, jueves santo me hicieron hombre muerto, pero aquí estamos. Ah, es así que chiste. Nos sentimos orgullosos por eso, porque tenemos los coyolitos en el lugar donde los dejó el diosito lindo. ¡Qué paloma! Además, el sabio Rochi nos da un consejo a todos para que lleguemos a su edad con los coyolitos en el mismo lugar. Su sabio consejo es que nos levantemos temprano todos los días. Le queremos decir a mi pueblo, levantémoslo temprano compañero para poder defender al Salvador. Por eso le decimos a mi pueblo, levántate. Levántate pueblo. Eso explica muchas cosas. ¡Buenos días, alegría! ¡Buenos días, señor Sol! Además, en las calientitas de hoy, desmiente los rumores y llama ignorantes a todos aquellos que le están diciendo foca y golondrina. Porque ahora ya no solo se la pasará puyando el no, como la Claudia Meche Ortiz. ¡Ay, cómo chingas! Y el viejito salivoso de Eugenio Chicas reacciona a la patada en el chunchucuyo que le dio el frente al expulsarlo de sus filas. ¡Pobre cosita fea! Además, Claudia Mercedes Ortiz votó en contra nuevamente. Ahora puyó el no contra las reformas a la ley del IS, porque no le pareció que sacaran de la directiva a los mafiosos del colegio médico. ¡Qué barbaridad! Y el prófugo y borracho nicaragüense Huicho Funes dice que de ser sobreseído de sus cargos, volverá a buscar una candidatura en el Salvador. Para seguir con los grandes cambios que impulsó su gobierno y que los dejó incompletos por andar poniéndole chichas a la Michi. ¡Que comas mierda! Y en los nuegadasos de hoy, hablando de viejos con coyolitos, el doctor psiquiatra Loquín Magaña lanzó su cuenta de TikTok. ¡Por un demonio lo que faltaba! Y Ronald Chinola Humania asegura que Elon Musk eliminará a todos los troles del gobierno en la red social X. Menos mal que no dijo que lo iba a echar del país como a Zuckerberg que vivía en Apopa. ¡Son pasmados, pues! Soy José Valladares y este y otras noticias te las traemos en esta edición del semanario informativo más entretenido del internet. La mezcla perfecta entre humor e información. La verdad sin tanta paja solo la encuentras acá, en tu show favorito, escenario político 3.0. ¡Claro que sí! ¡Comenzamos! Fuentes de la Unidad Fiscal de Extinción de Dominio confirmaron que la Fiscalía General de la República realizó nuevas incautaciones a terrenos y propiedades del expresidente prófugo Alfredo Cristiani, señalado de los delitos de lavado de dinero y activos, además de estar implicado en la masacre de los jesuitas de la UCA. En un procedimiento realizado en junio de 2023, fueron allanadas diferentes propiedades del expresidente Cristiani, valoradas en más de 10 millones de dólares. La Fiscalía ha intervenido 143 inmuebles de la Sociedad Cristiani Burkhardt, 7 inmuebles de la Droguería Santa Lucía y 6 inmuebles de la Sociedad Montebro S.A. de C.V., además de decenas de cuentas bancarias, 42 vehículos y un helicóptero. Algunos de los inmuebles allanados el año pasado fueron la Casa del Exmandatario, ubicada en Santa Elena, la Casa en el Lago de Coatepeque y la Droguería Santa Lucía, ubicada en la Colonia Roma, en San Salvador. El operativo de las nuevas incautaciones se realizó el pasado jueves en otros terrenos ligados a las sociedades Cristiani Burkhardt y Montebro, así como la incautación de la residencia de la hija del expresidente Claudia Cristiani. Pues Claudia reaccionó en sus redes sociales con una carta, escribiendo lo siguiente, Pues los que reaccionaron y salieron a defender a los Cristiani fueron los gorgojos de Carlos Esperancito Araujo, que salió indignadísimo y encachimbado en Twitter. Y puso, No existen otras palabras ante esto. ¡Qué hijo de pu! Todo se paga, todo. También reaccionó la momia de Paolo Luers. Confiscaron la casa de Claudia Cristiani, donde vive su esposo y su hijo menor. La venganza y persecución contra el padre alcanza a sus hijos y a los nietos. ¿Cómo la ven, señores? Esperancito y Paolo Luers conmovidos e indignados, victimizando a uno de los expresidentes más corruptos de la historia de este país. El que privatizó todo. Si no nos privatizó las nalgas fue porque Dios es grande. Se robó todo lo que pudo. Y se hizo millonario él y su familia a costillas del pueblo. Y estos dicen que es venganza y persecución contra los pobres cristianos. ¡Qué hijo de puta! Es que ni disimulan estos que alguna vez fueron beneficiarios de la corrupción arenera. Y aquí se ve otra vez como Esperanzo, la momia de Paolo Luers y un montón de pasmados, son expertos en victimizar y conmoverse por los delincuentes. Ah, pero por todos los salvadoreños que fueron víctimas de los robos y de la corrupción de Cristiani, ahí nunca se conmovieron ni se indignaron. Estos descarados. Pero eso sí, Esperanzo y Paolo Luers llorando por la hija de Cristiani. Desgraciados en lo que son. Si lo que por fin está haciendo la Fiscalía es justicia. Tarde, pero al fin se hizo justicia, como diría la Lolita Cortés. Porque el sistema de justicia que tanto defiende la pupusición, al que quieren que regresemos. Donde según ellos había independencia judicial, estado de derecho. Ese sistema corrupto que tanto defiende la pupusición y los gorgojos, estaba plagado de jueces y magistrados vendidos. Que liberaban a los mareros y que blindaron y protegieron por más de tres décadas al capo de la mafia arenera. Y lo hicieron intocable. Cuando todos sabíamos que era uno de los más grandes ladrones y ratas y mafiosos de este país. Y el sistema de injusticia nunca lo tocó. Y ahora salen estos dos decrépitos de Esperanzo y Luers, que se creen analistas políticos, a defender a los Cristiani. ¡Sin vergüenza! Ven que estos críticos no buscan justicia, cuando se la pasan señalando la corrupción de este gobierno. Porque cuando les tocan a los suyos, ahí sí se indignan. Ahí sí se enojan. Ven que no les molesta la corrupción. Lo que les molesta es que ya no pudieron ser ellos los corruptos. Acá solamente se le está devolviendo al pueblo y al Estado un pequeño porcentaje de lo que se robaron los areneros. ¡Si eso no es nada! Y la humilde casa de la hija de Cristiani también proviene de los ilícitos de su padre. Y por eso la Fiscalía está haciendo su trabajo. Aquí no vengan con lloriqueos. Pobrecitos los Cristiani. Y todas las familias pobres y que tuvieron que irse del país por la culpa de Cristiani, ¿quién vela por ellos? Mientras estos vivían en la opulencia y en mansiones con el dinero del mismo pueblo que los puso ahí. No hombre, hay que ser sinvergüenza y descarado para defender a Cristiani y Esperanzo Araujo. Y todavía lo invitan como panelista a este sinvergüenza. Es que me da cólera de verdad. ¿Qué credibilidad puede tener este maitro defendiendo a la familia Cristiani? No hombre. Aquí se está haciendo justicia. Te guste o no te guste, hijo. Y los salvadoreños de a pie estamos de acuerdo. Caso cerrado. Caso cerrado. Y el hermano de Esperancito Araujo, Walter Araujo, habló precisamente de este tema, de cómo Esperanzo andaba encachimbado y llorando por la pobre familia Cristiani. Porque le quitaron la casita de fósforos a la Claudia. Pero Walter, como siempre, se acabó al cínico de Esperanzo. Yo cuando vi a Esperanzo me dio una cólera, ¿verdad? Y por eso le puse que como que ya era hijo putativo de Fortín Magaña, porque aparecen de mentirosos. Ahí aparece insultando. ¡Ah! Por la carta de la hija de Cristiani, ¿verdad? Por Dios, Carlitos. Si es que ahí es donde te desnudas. Que todo tu interés es que regresen los ladrones al gobierno. Eso es lo que le interesa a Carlos Araujo. Me va a conmover a mí. ¡Ay! Lo que nos quitaron a mis abuelos. Claudia Cristiani, le voy a decir una cosa. Si cuando su papá llegó al gobierno, debía 1.2 millones y no quiso hacer la declaración de probidad, y después se convirtió en un multimillonario, gracias a utilizar al Estado con un banquito. Salió después de la privatización de la banca, salió con un banquito calladito, ¿verdad? Lo logró con el aprovechamiento del poder del Estado. Hizo crecer su negocio, la droguería, que era una droguería de cuarto o quinto nivel, que deudas y pérdidas le ocasionaba. ¡Des el patrimonio de tus abuelos! Lo que ha pasado a la extinción de dominio, Claudia, Cristiani y Esperanzo, mi hermano, a nosotros no nos van a dar atol con el dedo. Lo que les han extinguido son las cosas que le robaron al pueblo salvadoreño. Eso es lo que está en extinción de dominio. ¡Ay! Las paredes de la casa, que no. O sea, esos dramatismos. Aquí hay un pueblo que no es tonto y no es torpe, y no va a dejarse engañar nunca más. Y pasando a otro tema, en redes sociales corrió el rumor de que Don Rochi, el viejito Barbas de Chivo, veterano y excombatiente del frente, había colgado los tenis. Pues solo se trataba de otro chambre de la red social X, porque esta semana el mismo maestro Rochi desmintió el chambre de su supuesta muerte. Dice que está vivito y coleando, y con los coyolitos en el mismo lugar donde Diosito se los puso. Dios me guarde. Demasiada información. Quizás alguien le dijo al maestro Rochi que la gente pensaba que le habían cortado los coyoles. ¿O por qué dice esto, pues? Cosas que pasan cuando sucede. Dios me guarde. Nosotros aquí estamos vivitos y coleando. Como próximos días, jueves santo me hicieron hombre muerto, pero aquí estamos, saludando a mi pueblo, que estamos en pie de lucha. Que los compañeros que me hablaron del Bajo Lempa, de Ustulután, de Canadá, de todos los departamentos de El Salvador, aquí estoy vivito, compañeros, para seguir luchando, para seguir haciendo esta obra que el pueblo me necesita. No queremos estar muertos todavía. ¡Qué paloma! No los hemos quedado, no estamos muertos como los hacen, no estamos, no hemos dejado los coyolitos allá en los charrales de Muratán, el Bajo Lempa, Chalatenango. Aquí los cargamos, señor gobierno. Los sentimos orgullosos por esto, porque tenemos los coyolitos en el lugar donde los dejó el diosito lindo. Dios me guarde. Pues el maestro Roche, que gracias a Dios anda con los coyolitos colgando, nos dio un consejo a todos los salvadoreños para que lleguemos a la edad de él. Con los coyoles en el mismo lugar, con los coyolitos, mejor dicho. Dice que como él, levantémonos temprano para defender al pueblo salvadoreño del gobierno y de los malvados diputados, que solo ellos quieren comer. Le queremos decir a mi pueblo, levantémonos temprano, compañeros, para poder defender al Salvador. Por eso le decimos a mi pueblo, levántate. Levántate, pueblo, para poder defender a nuestro poquito lo que los ha quedado. Porque solo el gobierno y los diputados quieren comer. Al dicho pueblo no le quieren dejar pero nada, pero ni la estopa, como dicen. Y nosotros vamos a defender a capa y espada al Salvador. Pues el maestro Roche, que resurgió de las cenizas, como la momia de Paolo Lubers, el inmortal, todos sabemos que fuma de la mala y que está como la hermana Sereje, que la otra vez dijo que el régimen de excepción quería raptar a los niños para dárselos de comer a los demonios. Hoy el régimen va a entrar a sus casas, por eso andan haciendo censo, para quitarle a sus hijos para que sean comida de demonios. Pues parece que el maestro Roche y Coyolitos Pequeños también fuma de la misma que la hermana Israelita, porque también aseguró que el gobierno quiere matar hasta el último niño del Salvador. Y estamos para defender a nuestro país, al Salvador, como nuestro combatiente, como nuestro veterano. aquí estamos para luchar y defender a capa y espada al Salvador, porque los quieren hacer leña con las minerías a terminar de matar al Salvador. A terminar de matar hasta los niños, todos, todos, no va a quedar ni uno. Dios guarde, estos dos han de ser parientes, estos han de creer que Nayib es el rey Herodes, que viven allá en los tiempos bíblicos y que quieren mandar a matar a todos los niños. Dios me guarde, con Dios me libre. O este maestro Rochi ha de ser el verdadero padre de la Sonia Lazo y no es Chafik, como ella dice. Por eso son iguales sobados. Si aquí queda claro que la hermana Serejez del linaje del maestro Rochi no del linaje del rey David. Que alguien le diga. Yo, Hedman, Hed, el gran yo soy el único lojista de los ejércitos de la historia. Libérenlos ya. Libérenlos ya. Hay que competir bailando en la Plaza Libertad con Yajaira. Dios me guarde. A mí me extremeció. Nos enfrentamos a un monstruo. Yo, Hedman, Hed, yo soy el que soy. ¡Qué palo! ¡Tan enfante! Una cosa hermosa. ¿Cuántos jóvenes han ido teniendo y sereni? ¡No! No sé las cosas, señores. Déjenme hablar por la gran puta. Movimiento revolucionario. Algo bueno es muy malo. Alguien te veo. Una cosa es ser pendejo y otra cosa es hacer pendejales. Comenzando con las calientitas, la diputada marinera Marcela Villavul llamó ignorantes a todos los que están tachándola de foca y golondrina porque ha cambiado de actitud y ha cambiado de discurso. Ahora dice que ya no será una diputada que solo llegará a apoyar el no y a oponerse a todo como lo hizo antes y como lo sigue haciendo la Claudia Mercedes Ortiz del partido Vamos. Se lo voy a preguntar también que le responde a todos aquellos que dicen el tono, las opiniones, las reacciones y las críticas de Marcela han cambiado después de las elecciones. Pareciase que está cambiando colores o se está destiñendo el azul. Es lo que le decía es risible porque esa es ignorancia y es personas que eso es lo que quieren que el partido se hunda. Deberían de sentirse contentos que Arena por lo menos logró tener dos representaciones dentro de la asamblea legislativa. Uy, sí, claro. Bueno, Marcela, mira, Arena ya está hundido pero tenés razón. Los arenasis de corazón te van a tachar de foca y de golondrina. Yo sé lo que te digo porque son tan fanáticos que apoyar cualquier cosita que haga el presidente Bukele o este gobierno les parece traición porque así son de locos. ¿Por qué? Porque no les importa el país y además porque son pasmados. Son pasmados, pues. En otra calentita muy salivosa Eugenio Salivoso Chicas les mandó bendiciones y bechotototes a los del Frente Oxiso Martí ahora que fue expulsado y corrido de sus filas y les mandó a decir como la Shakira Piqué cero rencor bebé. ¿Qué ha pasado con el FMLN Eugenio Chicas? Habría que preguntarle al FMLN pues o sea ¿Ya no se ha hablado en conversación con ellos? No, no, no. Desde que ellos decidieron este sacarme de sus filas pues no de ninguna medida de manera no he tenido conversaciones siempre le deseo lo mejor al partido FMLN. Y en otra calentita médica se aprobó en la plenaria la Ley de Especialidades Médicas que garantizará que los galenos estén debidamente acreditados y la población reciba atención médica de excelencia con médicos competentes y aptos para que no cualquier charlatán se haga pasar por especialista. Además se hicieron reformas a la Ley del IS y la principal reforma fue que sacaron de la directiva al colegio médico a los marineros del colegio médico y la que votó en contra de esto fue la chichi bebé de la puya nono la Claudia Mercedes Ortiz que novedad que no estaba de acuerdo en que sacaran a la mafia del colegio médico que todos sabemos que son un grupo de activistas políticos que hasta en la pandemia se oponían a todos si ellos hubieran manejado la pandemia todos estuviéramos muertos Dios guarde que comas mierda ojalá que estas reformas a la Ley del IS sirvan para mejorar la atención al usuario que siempre existe el equipo adecuado que siempre hayan medicinas porque siguen habiendo hasta la fecha muchas quejas al respecto de mal servicio de que no hay pastillas de negligencia de malos tratos en muchos lugares vamos a ver cómo cambia con estas reformas a las leyes del IS porque además la gente se sigue quejando de que las citas las dejan para el 2050 y uno llega a casa y ya mire moribundo y estirando la pata Dios me guarde Dios me guarde y hablando de viejos con coyolitos de codorniz y este si tiene coyolitos porque es un gran gallina es bueno para abrir el hocico pero cuando vio la justicia salió huyendo para Nicaragua el bolo prófugo nicaragüense de Huichofunes que yo no he conocido una persona más cínica que él miren lo que dice ahora que si para las próximas elecciones ya lo han sobreseído de todos los cargos que le han imputado que todos son falsos que él es inocente que él no se robó ni un centavo pues si lo declaran inocente regresará El Salvador a buscar una candidatura otra vez quiere ser presidente para continuar con los cambios que impulsó su gobierno que quedaron incompletos dice y que los quiere terminar porque él fue el primero que sembró la esperanza en el pueblo salvadoreño hoy gana este descarado si para el 2029 yo fuera sobreseído ya de los cargos penales que enfrento y por lo tanto me puedo dedicar a la vida política partidista entonces yo si estaría abierto a tener una participación independientemente de la candidatura que se me ofreciera independientemente de eso sinvergüenza yo si estaría en la posibilidad de aceptarlo pero te soy sincero lo veo muy difícil no me digas pero bueno nunca hay que decir nunca en política en política todo es posible y lo que hoy es una realidad mañana no lo es y lo que hoy es una posibilidad mañana se convierte en una posibilidad real de tal suerte que si hubiera una posibilidad de asumir una candidatura si existieran condiciones reales y si yo tuviera la firme convicción que desde esa candidatura yo puedo contribuir al proceso de transformación que demanda el país yo lo haría sobre todo porque considero de que mi lucha y mi esfuerzo mientras fui presidente de la república ha quedado incompleto no logramos todas las transformaciones que nos propusimos ni logramos todos los cambios que planteamos a pesar de habernos convertido por primera vez en la esperanza del cambio así que cuando yo fui elegido presidente en mi presidencia y en mi gobierno se concentró la esperanza de cambio de los salvadoreños y salvadoreñas que querían un país diferente y que creían que un nuevo El Salvador era posible pero por diferentes circunstancias objetivas y subjetivas no fue posible concluir ese proceso de cambios ni fue posible llegar o llevar a buen término ese proceso de cambios hay todavía demandas insatisfechas hay procesos que quedaron incompletos y que hay que completarlos y si en el 2029 yo podría aportar a ese proceso pues con mucho gusto lo haría convencido de que existe una posibilidad real de que se lleve a cabo un cambio pero con un nuevo referente partidario no con el FMLN ni con la izquierda partidaria actual así las cosas señores miren que ofertones que hay gente cueruda y está este cínico ya me imagino otra vez este corruptazo de presidente y como lo dice tan quitado de la pena yo creo que anda pichinga o fuma de la misma que el maestro Rocha y la hermana cereje para decir esto es que se verán cosas dice la palabra manda fuego señor en qué cabeza cabe que algún salvadoreño votaría otra vez por este ladronazo que se gastó todo en las chichas de la michi y en guaro es que ni los gorgojos más pasmados votarían por él idiotas y todavía hace alarde de que él era nuestra esperanza que él representaba el cambio para el pueblo salvadoreño hijo que te dé pena decepcionaste a todo el país lo traicionaste viste el dinero y el poder y te volviste loco y bolo si eras un don nadie y las mieles del poder te corrompieron y las chichas de la michi pues sí también robaste a destajo traicionaste a toda la población que votó por vos después de estar 20 años gobernados por los ladrones areneros venís vos a huevear más y todavía dice que quiere volver a ser candidato es que hay que ser descarado no hombre es que este bolo miren es sinvergüenza a nivel sayayín que dios lo perdone lo que pasa que no robó lo suficiente y quiere seguir hueveando si no es lo mismo ser asilado en Nicaragua que ser presidente aquí en salvador y ahora alcanza para las patas de elefante para este sinvergüenza mil pedazos los gobernaciónos vamos con la sección favorita de la mapachada a la sección de dos precios bienvenidos a los nueganazos la sección favorita de toda la mapachada del mundo mundial la sección de don prudencio el viejo sabroso chiquito pero coyoludo no como el maestro rochi el bolo de funes que dice que grandes cambios le hizo al país sea la única que transformó y le hizo cambios el hijo de fruta comenzando con los nueganazos con estos viejos con coyolitos de nance el doctor loquín magaña el muertero que ojalá que ahora que aprobaron esa ley de médicos averigüen si este de verdad es médico porque este más parece ardida rabiosa que psiquiatra dio guarde si así está el psiquiatra como estarán los pacientes del loco como no ganó su huesito con don Betocuma al que terminó maldiciéndolo ya lanzó su propio tiktok promocionando su consultorio como psiquiatra pero mírenlo todo calmadito y sereno todo sereno moreno quien lo viera quien no te conoce que te lo compre ahí si se había tomado su ribotril pues salió recomendando a la gente que vaya a terapia si el primero que necesita terapia sos vos hijo medicate porque cuando te mencionan a Nayib se te sale el chamuco medicate loca hola soy José Miguel Fortín y hoy vamos a hablar un poquito sobre la psicoterapia es importante entender que muchas veces el psiquiatra debe dar psicofármacos es decir medicamentos especializados para el tratamiento de una depresión de una ansiedad o de otras cosas importantes como el trastorno obsesivo compulsivo pero nunca puede faltar la psicoterapia la psicoterapia es esencial los psicofármacos podrían no estar pero la psicoterapia siempre cínico descarado sinvergüenza canalla canalla ustedes lo más asqueroso y lo más parecido a Bukele que yo he conocido si realmente hombre si cuando uno oye las declaraciones de este sátrapa sinvergüenza uno solo puede decir si este es igual que Bukele lo único que no tiene el poder que tiene Bukele ahora otro viejo goyolitos tiernos es Ronald Shinola la humaña que se pone en los pantalones casi llegando a las chiches que dice que la red social X ya le avisó a él Elon Musk le mandó un mensaje dice que van a bloquear a todos los troles de nuevas ideas y a los youtubers que van a barrer con todos la primera cuenta que van a barrer es la tuya porque son las mamadas tuiteadas ya te toca la pasteada con chinola porque ya apareces otra vez el abuelo monster quiero que veamos la parte de los youtubers y de los troles de nuevas ideas una geek ok aparte que antes de entrar al programa por eso me entretuve un par de minutos me cayó una noticia de X Twitter antes que dicen que hoy están revisando cuentas troles cuentas bots y no sé qué otro término utilizan ahí para limpiar Twitter excelente medida licenciado excelente hombre mire que alegría ojalá ojalá barran la parte del salvador de ahí de la diáspora ojalá le peguen una barriga otro regalazo va para el mero mero de los coyolitos el maestro Rochi que dijo que no nos dejemos intimidir por los cercos militares de Bukele compañeros de mi territorio el salvador tenemos los que lo tenían invadido Chalatenango todo Guarjila para intimidir al pueblo intimidir al pueblo y además dice que él está seguro que le hicieron fraide y que la gente votó por el FMLN pero le robaron 25 diputados uya maestro Rochi usted está más loco que el Chinese Flower y eso ya hay mucho decir busque ayuda pero no vaya a llegar al consultor del doctor cloroformo Magaña que va a salir más loco directito al secolpio guarde ustedes apoyan el nuevo gobierno de Nayib Bukele jamás y nunca porque este no es no es un gobierno puesto por el voto no que es puesto por la el tribunal supremo electoral un fraide es un fraide que lo hicieron que no los han dejado para ningún diputado y tenemos para meter 25 diputados a la asamblea ¿crees que la gente no le dio el apoyo a Nayib Bukele? no no ¿quién le dio el apoyo a los pueblos? ellos le dieron el apoyo al pueblo salvadoreño al FMLN porque tenemos bastantes votos como le digo y le repito tenemos para meter a 25 diputados a la asamblea ¿y entonces por qué no ganó el chino? porque el gobierno quiere ser solo él 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 en el salvador no le estoy diciendo que tenemos votos suficientes para meterle a 25 diputados a la asamblea y no los deja ni uno tenemos 35 alcaldías y no los deja ni una alcaldía solo él quiere ser creencia de gente y otro y otro que creo que no tiene coyolitos este Eunuco ha de ser el loco de Álvaro Mendes el hermano perdido de Juan Gabriel hizo un gran drama una gran chillazón en un live porque una señora le regaló 20 dólares y se puso a llorar y hacer la gran novela ni la victoria rufo llora como este nadie te cree las lágrimas de cocodrilo hipócrita hijo de juda mejor ponerte a cantar la de yo no nací para amar y sacas todo ese histrionismo que tienes adentro falso aquí están estos 20 dólares jamás puedo abusar de una gente pobre yo aquí están y discúlpenme yo no puedo abusar de mi gente aquí tengo estos 20 dólares que me regaló esa señora y no tengo el valor de gastarlo se lo digo porque no sé no sé con quién sacrificio lo regaló aquí están lo tengo como recuerdo miren aquí están no se puede abusar de la gente lo tengo como un recuerdo aquí están porque sólo Dios sabe el sacrificio que hizo esa señora aquí están los 20 dolaritos ¿cómo puede ser capaz uno de robar a la gente pobre de verdad se lo digo que hijo de puta prudencio ¿qué andas haciendo ahora donde estaba la chichuda que dicen que han puesto un cine ahí para que la gente va a ver películas ojalá le andes haciendo ojitos a alguien prudencio y ya te oí que andas diciendo que sos coyoludo que no te conozca que te compre no vais a permitir prudencio que saque tus trampitos al sol porque supiera la gente las miserias con las que me tuve que cazar yo guardé pero animado te vení para la casa ya que en jamón te tengo prudencio hasta aquí con esta edición de escenario político 3.0 como siempre te invito a suscribirte a mi canal de youtube y activar la campanita de notificaciones sígueme en mis redes sociales buscándome como soy josa youtuber en facebook twitter instagram y hasta en tiktok recuerda que puedes apoyar la producción de este canal a través de las diferentes plataformas y a través del botón de super gracias debajo de cada video un saludo y agradecimientos al productor ejecutivo de este programa yo salvallero 77 68 gracias amigo por tu gran contribución y que dios te bendiga muchos abrazos recuerda que puedes adquirir los productos de don prudencio autografiados por jose youtuber a través del whatsapp 6066 6438 soy jose valladares y nos vemos en una próxima edición de escenario político 3.0 que se produce desde los legendarios estudios valladares para el mundo mundial hasta la próxima hola good night